LUCERO DE LA MAÑANA ¿Serán bajadas? ¿Serán subidas? ¿O serán la fuerza que tiene mi melodía? ¿Serán testigos? ¿Serán espías? ¿O serán los tantos tropiezos de la vida mía? Caminito, caminito, camino que vas al río Dile a mi amor que regrese que estoy muriendo de frío Soñando anoche la vía a las orillas del río Te suplico, caminito, que me devuelvas lo mío ¿Serán bajadas? ¿Serán subidas? ¿O serán las curvas que tiene la vida mía? ¿Serán testigos? ¿Serán espías? ¿O serán las cuentas bancarias de la burguesía? Por la mesa de Guanipa entre Tigre y Pariaguan Anoche miré a la luna como queriéndome hablar Me abracé a mi guitarrita, sentí ganas de llorar Lunita, Pariaguanera, no me vayas a olvidar ¿Serán bajadas? ¿Serán subidas? ¿O será la fuerza que tiene mi melodía? ¿Serán joropos? ¿Serán julías? ¿O serán los tantos clamores de la gente mía? Cariñito, cariñito, cariño grande y bonito Voy a morir de dolor si no me das un besito A cambio, nena, te ofrezco darte de todo un poquito Complacerte es mi deber, lograrlo es mi compromiso ¿Serán galaxias? ¿O pajaritos? ¿Tal vez la sombra de algún capricho? ¿Será un suspiro, suspiro, tal vez un grito? ¿O serán tus ojos, mi nena, dos luceritos? Gabancito, Gabancito, que por la llanura vuelas Damele un beso a Colombia, que le manda Venezuela Hagamos la integración, no dejemos que se pierda Que puede costar un grano donde hay montañas de arena ¿Serán bajadas? ¿Serán subidas? ¿O será la fuerza que tiene mi melodía? ¿Será la tuya? ¿O será la mía? Vivamos ahorita que mañana es otro día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!